¿Tienes aromatizante para piso en tu casa? Pues haz este super truco y me lo agradecerás muchísimo. Esta receta es super fácil, para ella solo vamos a necesitar dos ingredientes muy potentes que de seguro tienes en casa, que es el aromatizante de piso y el vinagre blanco. La cantidad a utilizar es la siguiente. Vamos a utilizar una taza de aromatizante para piso. Le agregamos en un pote atomizador. Yo utilicé aromatizante de lavanda, pero puedes utilizar el aroma que prefieras. Y vamos a agregar una taza de vinagre blanco. Tapamos y movemos muy bien. Esta receta es ideal para alejar los insectos de tu hogar, así como las hormigas, moscas, cucarachas y demás. Solo agrega esto en la cocina, los lugares donde aparecen las moscas, las hormigas y cucarachas y verás como desaparecen en manada. Ahora agregamos la mezcla en los lugares donde suelen aparecer las hormigas, ya que en tiempo de invierno las hormigas aparecen por montón. Mira como acaba con ella de una vez. Y así no tienes que usar esos químicos con olores desagradables que perjudican tu salud y la de tu familia. Esto es 100% efectivo y natural para acabar con los insectos. Esto, además de alejar los insectos, dejará un olor agradable en tu hogar, por lo que tu hogar se mantendrá perfumado, limpio y libre de insectos. Este repelente casero ahuyentará todos los insectos de tu hogar, así como moscas, hormigas, cucarachas y demás. Esto es 100% efectivo, fácil y económico. Espero que le haya gustado esta información y le haya sido de mucha ayuda para usted y para toda su familia. Dios me los bendiga a todos. ¡Gracias!